Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver cómo compensar o poner a cero el valor de la sonda de este medidor Atlas ESR Plus, modelo ESR70. Para garantizar buenas medidas, particularmente para valores bajos de ESR, puede ser necesario realizar ocasionalmente un procedimiento simple de compensación de la sonda. Este procedimiento es más fácil de realizar con la sonda tipo cocodrilo, que viene de serie y bañado en oro electrolíticamente. Es esta sonda cocodrilo que lo pueden ver ahora. También si cambias las ondas de tu ESR70, es una buena práctica realizar el procedimiento de compensación de sonda, opuesta a cero de la sonda, de las magnitudes de la sonda obviamente. Esto para garantizar que la propia inductancia, capacitancia y resistencia de las sondas no se tenga en cuenta. En las mediciones. Mejor dicho, que estas magnitudes mencionadas no se sumen o se resten al valor mostrado por el display LCD monocromo del ESR70. Ten en cuenta que al seleccionar la función de compensación de la sonda, no cambia ningún modo de operación. Al terminar, la compensación volverá a su modo original, después de completar obviamente la compensación de la sonda. Y por último, ten en cuenta que la compensación de la sonda es particularmente importante al analizar resistencias de bajo valor. Mejor dicho, ESR de bajo valor. valor. Esto en valores de décimas o centésimas. Dicho esto, vamos a empezar con la compensación de la sonda. En primer lugar, tenemos que cerciorarnos que el medidor esté apagado. Antes de ello, vamos a medir este capacitor. Y apuntamos el valor que nos da. 45,72 microfaradios y un ESR de 0,37 ohmios. Hecho esto, retiramos el capacitor. Esto más que todo para comparar el valor que nos da el capacitor en esta medida y luego el valor que nos da cuando hayamos terminado de compensar o poner a cero el valor de la sonda. Dicho esto, apagamos el equipo. Estando apagado, mantenemos durante aproximadamente 5 segundos, el botón de ONTEST. Hasta que nos aparezca el mensaje que pueden haber visto. Compensación de sonda. Y ahora nos pide que cortocircuitemos las sondas. En este caso, tengo estas sondas de cocodrilo chapado en oro. Pero puede ser otro tipo de sonda. Esto cuando cambiemos las sondas a este medidor. Recuerden que hay diferentes tipos de sondas para este Atlas SR70. Tipo clip, tipo pinza, tipo punta. Y en cada uno de ellos, cuando realicemos el cambio, se tiene que realizar la compensación opuesta a cero del valor de las magnitudes de las sondas o sondas. Y tenemos en cortocircuito las sondas. Y hecho esto, presionamos el botón de TEST. Y hecho esto, la pantalla nos ha confirmado con un OK y luego se apagará. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si se muestra el siguiente mensaje, es posible que las sondas no se hayan juntado correctamente. Esto durante el procedimiento anterior. Este mensaje también se puede mostrar si alguna de las conexiones de las sondas están defectuosas. Hecho esto, retiramos el entrelazado de las mandíbulas del cocodrilo. Es necesario probar la integridad de la compensación de las sondas, midiendo una resistencia fija de 1 ohmio y de 10 ohmios. Esto para verificar la lectura correcta de ESR. Vamos a comenzar midiendo esta resistencia de 1 ohmio al 1%. Encendemos LSR70 y realizamos las conexiones. Y pueden ver el valor. 1,06 ohmios o 1 ohmio con 6 centésimas. El multímetro digital con su sonda compensada nos muestra un valor exacto de 1 ohmio. Obviamente, es la misma resistencia. Vemos que para resoluciones en centésimas, el ESR70 no es tan preciso. Hecho esto, retiramos y vamos a realizar la siguiente medida. Para esto lo vamos a realizar con esta resistencia de 10 ohmios al 1%. Igual realizamos las conexiones. Se nos ha apagado. Vamos a volver a encenderlo. Y vemos 10 ohmios con 7 décimas. Retiramos. Y hecho esto, vamos a volver a medir el capacitor que medimos al principio. Encendemos LSR70 y realizamos las conexiones. Y vemos que el valor de la capacitancia es idéntico, que nos aparecía al principio de la medida. 45,72. Y el ESR nos ha bajado una centésima, ya que nos daba 0,37 ohmios. Y en esta ocasión, luego de realizar la compensación opuesta a cero del valor de las magnitudes de la sonda, nos da 0,36 ohmios. Bueno amigos, ya han visto cómo se compensa o se pone a cero el valor de las magnitudes de la sonda de este Atlas SR Plus modelo ESR70. El valor de 10,7 ohmios que ha medido el ESR70 no me ha convencido mucho, ya que según la tolerancia de la resistencia, que es del 1%, me tendría que medir como mínimo 9,9 ohmios o 10,1 ohmios. Como pueden haber visto, la medida que nos ha dado es de 10,7 ohmios. Vamos a medir esa misma resistencia con este multímetro Fluke modelo 87V. Para esto, vamos a ponerlo en máxima resolución. Ahora lo tenemos en máxima resolución. Para que la medida sea justa, también vamos a compensar la sonda. Cortocircuitamos los cocodrilos. Esperamos que se estabilice la medida tomada por las ondas. Y hecho esto, presionamos este botón de relativo. Y ahora vamos a realizar las conexiones a la resistencia. Es la misma resistencia y en la misma posición. Esperamos igual que se estabilice. Y vemos 9,99 ohmios. Y si comparamos los 9,9 ohmios con los 10,7 ohmios que me ha dado el ESR70, es exagerado. Vamos a darle una última oportunidad a este ESR70 y vamos a ir a su hoja de características técnicas. Vemos que la precisión ESR para resistencias mayores a 2 ohmios es de más menos 1,5% más menos 0,2 ohmios. Para el ejemplo que hemos visto de esta resistencia sería de 10 ohmios, el 1,5% sería 0,15 ohmios. Y si a esto le sumamos los más menos 0,2, sería más menos 0,35 ohmios. Para este ejemplo, solo vamos a tomar la décima, que es 3. En conclusión, el ESR70 nos tendría que haber mostrado 10,3 ohmios como máximo o 9,6 ohmios como mínimo. Pero nos ha mostrado un valor diferente. Como pueden haber visto, para valores muy bajos, el Atlas ESR70 no anda muy fino. Si queremos valores más exactos, tendríamos que mandar a calibrar al fabricante. Ya que la compensación de sonda no puede solucionar esta diferencia de resistencia en décimas que hemos visto. No olviden que en el canal tengo un vídeo detallado de este Atlas ESR70. Échale un vistazo. No olvides de compartirlo en tus redes sociales. Darle me gusta, suscribirte y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos. Un saludo y conmigo será, hasta la próxima.